No puedo de morir. ¡Carga de racimo activa! ¡Activando la carga de racimo! ¡Vamos a hacer un agujero de la... Volando, carga de racimo. ¡Granada fraco! ¡Fuera! ¡Demolición cinta! ¡Cállate calor! ¡Aquí sale! ¡No hay calor! ¡Vamos a hacer un agujero de la... ¡Vamos a hacer un agujero de la... ¡Aquí sale! ¡No hay calor!